Desde pequeño mi papá antes me llevaba a los gimnasios y así al principio no le miraba mucho chiste, pero ya después que empecé a entrenar y cosas así, a ir al gimnasio, dije, oh, esto es lo que quiero hacer. Quise empezar a buscar un título de entrenador personal, pero en línea porque también tengo que trabajar. Puede ser a la hora que uno gusta hacer los trabajos. Mientras trabajaba, pues hacía lo de los diplomados y se me hacía más fácil. Ya tengo uno propio en mi casa, pues ya nada más entreno yo solo. Quiero poner un gimnasio para el año que entra, yo pienso, y también poder dar dietas, ayudar con las rutinas y todo eso. Está muy bien organizado, no es nada batalloso para usar, pues me fue muy bien usando los diplomados, haciendo los diplomados. No se rindan, que luchen por sus sueños y pues con tiempo y esfuerzo todo puede llegar a darse. Gracias. 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 Gracias.